Oración de la mañana, de hoy martes, 20 de junio del 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendigo, Señor, por la felicidad que pones en mi corazón. Gracias por los motivos que tengo para sonreír. Gracias porque hoy puedo despertar y ver un nuevo amanecer lleno de tus bendiciones. Gracias por esta mañana que me permites presenciar. Y gracias porque me permites contemplarte a través de la perfección de todo lo que me rodea. Bendito seas porque nos permites disfrutar de la belleza de tus paisajes y en ellos plasmas tu majestad y omnipotencia. Trae a mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir y que deseen servirme por igual. Padre amado, te consagro todos mis proyectos de estos días y en ti confío mis plegarias. Señor Todopoderoso, mi fe en ti me mantiene fortalecido y a salvo de todo peligro. Sé que en mi vida no habrán más días de angustia y que tendré éxito en todo lo que emprenda en tu nombre, pues contra ti no hay fuerza que pueda vencer. Mantente a mi lado en este día para poder caminar con las confianzas de tenerte conmigo y que nada me haga tambalear. Ayúdame a continuar en tu presencia y cuando el camino se me haga angosto, ayúdame a permanecer a tu lado, aferrado a tu amor. Dios mío, sé que haces surgir un tremendo poder en medio de la paciencia y solo quieres que yo la cultive para que mi amor se vea acrecentado más hacia ti. Te pido fortaleza y luz para asumir que no todo es como quiero, para luchar por cambiar lo que puedo y por aceptar lo que no está bajo mi facultad cambiar. Dame la capacidad de expresar todo el amor que tengo por cada uno de mis hermanos y hermanas. Que pueda ser amable, generoso, sincero, solidario y que les haga sentir todo el amor que tengo en el corazón. Cuídame y cuida a todos los que amo para que todo esté bien y protégelos de cualquier peligro que les pueda acechar. No permitas que me vuelva un ser indiferente ante tus bendiciones y termine diciendo que no tengo nada cuando realmente lo tengo todo. Pues si tú estás a mi lado, todo lo demás está por añadidura, pues tú me das lo suficiente para poder salir adelante. No permitas que ponga en primer lugar la búsqueda de riquezas efímeras. Que no me preocupe por cosas que no me ayudarán a encontrar la verdadera felicidad. Trae a mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir y que deseen servirme por igual. Dame la oportunidad de desprenderme un poco de todo el amor que tú me das para entregárselo a los que me rodean. Escucha nuestras oraciones por la salud, la paz y la estabilidad del mundo. Por nuestra paz interior, por la armonía en nuestra familia. Padre Dios, guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame y protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final aceretado. Déjame sentir tu amor y tu protección a lo largo de este día y siempre. Dios omnipotente, estoy abierto a tu palabra y a tu acción. Bendíceme con fortaleza y mucho amor en este día. Amén. Reconoce todos tus pecados cometidos durante el mes transcurrido y pide al Señor perdón por cada una de ellas. Que incomparables encuentro tus designios. Dios mío, si me pongo a contarlos, son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú. Salmo 138 Que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones. Para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.